Montar en bicicleta por placer o mantener el físico son algunas de las razones para que ciudadanos de diferentes edades puedan mantenerse bien de salud. A la vez también queremos compartir el espacio porque sabemos que no a todos les gusta andar en bicicleta y no a todos les gusta andar en carro. Incluso queremos también que los peatones nos vean, que también estamos presentes y que también queremos llevar una buena cultura con ellos, con los peatones y con los chúferes e incluso con los mismos ciclistas. Queremos en el tiempo establecer una cultura vial más amigable unos con otros. Un grupo de entusiastas cajamarquinos se animaron a convocar a los ciclistas para realizar una serie de paseos y de esta manera ayudar a sensibilizar el uso de este medio de transporte que te permite mantener una cultura vial responsable. Somos un grupo abierto, inicialmente empezamos unos 10 y ya con el tiempo se redujo a menos, vuelta más y hemos vuelto a empezar este año y ahorita somos aproximadamente 35 ciclistas los que han venido a estar. Una vez al mes estas personas realizarán diversos paseos en varias rutas ya planificadas. Su único fin es promover el uso de la bicicleta como medio importante para el transporte, pues no contamina y se cuida el medio ambiente. Estamos proponiendo una vez al mes salir en la bicicleta, si es que es posible siempre hacerlo por la ciudad, pero mayormente lo hemos hecho por la campiña. Justamente también para tener pocos inconvenientes con los choferes que aún todavía quizás no asimilan esto del uso de la bicicleta. Bueno, zapateras o zapatos, nosotros solamente estamos promoviendo el uso de la bicicleta a nivel de ciclistas urbanos y de todas las modalidades. Sí, el señor Boy, como usted me dice, sí tiene trayectoria también haciendo eventos, incluso un llamado de atención a las autoridades correspondientes, como son el IPD, incluso la misma proyección social de la municipalidad, el gobierno regional y todos los zapatos estatales. Y quizás por ahí alguna empresa privada que tienen que sumarse.